Empezamos En esta ocasión vamos a ver como utilizamos el programa nativo del plotter De los plotters SETM Robotics Para crear contornos, corto de contornos en stickers Crear el offset y mandarlos a imprimir Ya sea en una impresora propia o de terceros Incluso exportar en PDF Así que abramos Aquí tengo una plantilla ya La medida del tabloide que suele utilizar para imprimir Aquí tenemos el software Basic Cut de SETM Robotics Aquí tengo el tamaño del plotter De la planilla mejor dicho Pulso CTRL SHIFT R para quitar la regla Aquí en ampliación me fijé que la relación de mi pantalla es de 96% Para que dé la relación 1 a 1 Ahí está Esto es que si pongo un objeto aquí de 10 centímetros por lado Al imprimirse también saldrá de 10 centímetros por lado Así es que me da una idea real del tamaño o como luce Muy bien Vamos a importar Importar Control I Importamos imágenes Aquí vamos a ver como importamos tanto imágenes JPEG PNG En ilustrador En SVG Y en encapsulado Las diferentes maneras de hacerlo Así es que Vamos a importar una imagen Empezar con una JPEG Esta es una imagen JPEG Dejen amplio esto Control y rueda del ratón Esta es la imagen JPEG Doble clic Y me dice Donde lo quiero colocar Le voy a dar ahí Muy bien Aquí reducimos Y mientras esté el candado Cerrado Se reduce proporcionalmente Tanto a la vertical como a la horizontal Bien En tamaño Más o menos en la vida real Así lo quiero De ese tamaño Para crearle el corte de contorno Como un sticker Vamos aquí Aparecen dos opciones Crear corte de contorno Y crear corte de contorno asistente Podemos colocar varias imágenes Y al final utilizar este O de una por una Y utilizar este de arriba Así que hagámoslo de una por una Imágenes detectadas Desean incluir los contornos Automáticamente trazados Le decimos que sí Y Muy bien Original Composición Y Máscara O curvas Aquí Me imagino que Vamos definiendo La tolerancia Que va a tomar en cuenta Sí La opacidad Esto es más que nada La composición Ahí está Más o menos Ahí así Tolerancia Si la reducimos a cero Se va a todo Así que lo dejamos por ahí Así Editar Mágenes Suavizados Para que quede Nos dé un contorno Mazonizado Y los detalles Entre más chico El mínimo El tamaño Más detalles Aparecerán Y entre más grande Los detalles Minis Nimis Serán omitidos Así que Lo dejamos por ahí así Le damos Trazar Trace Y Detecta ahí Mantener Orificios O sea Estos huecos Le decimos que no Y Vamos a A la composición A las curvas Y este es el contorno Que ha dibujado Para esta imagen De Mario Le damos Aplicar Y Aquí Ya Podemos ver El contorno Bueno no está Visible completamente Podemos elegir Crear contorno Construir caja Esto es Crear a una caja Rastamente Alrededor de la imagen O una Rejilla de corte Y definimos Los Número de columnas Y de filas Vamos a crear Un contorno Las esquinas Van a ser redondeadas Lisas Perfiladas De inglete En fin Vamos a elegir Redondeadas Y aquí definimos Que tanto Offset Del borde de imagen Estará el contorno Así es que Aumentamos Y Ahí así Está ya bien Le damos Aplicar O aceptar Y tenemos Nuestra imagen Con El contorno Ya Colocado El offset Para duplicar Esta imagen Simplemente Pulsamos la tecla Más En el teclado Numérico Y arrastra Pulsamos y arrastramos Y se Crea otra copia Del Del primero Ahí está Muy bien Esto en cuanto a una imagen JPEG Ahora vayamos A hacer lo mismo Pero con una imagen PNG Que tiene transparencia Vamos a ver Esta Esta es PNG Doble clic Y La ponemos Ahí Tiene transparencia Porque Al lado De la imagen No hay algo Está completamente Transparente Y de nueva cuenta Control Esto mejor dicho Así Acá Transparencia Crear contorno Detecto la imagen Crear contorno Si Opacidad Reducimos la opacidad O la aumentamos Suavizado Mínimos detalles O Ocultar detalles nimios Mantener el edificio Lo quitamos Y Trazar Ahora Ahí está El contorno Mínimos detalles Máximos El original Aplicamos Y Aparece ya El offset Del previo Aquí está Si nos parece Conveniente Le damos a aceptar Y listo Tenemos nuestra imagen Con El Contorno De troquel Esta flecha Bueno Esa mano Es para panear Esta Con Un Es un dedo De manita Es para rotar la imagen Ahí está Y esto Es para alargar La imagen Si pulsamos Shift No Control La imagen se invierte Control Ahí está Control Control Z Recuerden Para duplicar la imagen Pulsamos la tecla Más En el teclado numérico Y arrastramos Ahora Esta imagen La podemos invertir Desde aquí Reflejo en vertical Reflejo en horizontal Y ya Acomodamos En la plantilla Dichas imágenes Bien Ok Ahora vamos a ver Con una imagen Pulsamos Control Y Vamos a utilizar Esta imagen Que es un archivo SVG Como los que crea Inkscape Doble clic Me dice donde Colocarlo Lo vamos a dar ahí Es un cráneo Ahí está Lo voy a reducir Y igual Crear contorno Y Ahí aparece Ya con Como este es un archivo SVG De vectores Ya no pasa Por el detectar Borde de imagen Directamente pasa Al Ajuste del offset Ahí está Le damos Aceptar Y listo Tenemos nuestra Imagen Aquí esta flecha Cuando es vector Aparece para Rotarlo a la derecha A los diferentes Puntos Ahora Esto es para Rotarlo completamente Elegimos que punto De pivote Va a elegir Vamos al Al centro Y Ahí está A ver si lo ponemos Acá Y rotar Ahora En esta esquina Y rotar Veamos Voy a reducir El zoom Voy a ajustar A la pantalla A allá Ven esto Control Z Control Z Control Z Control Z Y control Z Ahí está Voy a con la rueda De ratón Hago zoom Hasta que esté De una relación A 96% Ahí está Utilizo esta Y listo Recuerden Tecla de más Para duplicarlo Y colocar una copia extra Ahí está Ahora Ahora paneo Con la mano Y vamos por otra imagen Ahora vamos a importar Una imagen PDF Doble clic Y aparece esta caja de diálogo Importar como editable O como imagen renderizada Nosotros elegimos Editable sería como esto Renderizada sería como La imagen de estos Que fueron JPEG PNG Vamos a importarlo como editable Aceptar Y Ahí está Todo esto es vector Para desagrupar algo Pulsamos la tecla Control Shift U Y Hemos desagrupado Las diferentes partes Que conforman la imagen Control J Control Z Digo Ahí está Sigue siendo un grupo Como grupo Ya pulsamos acá Crear contorno Y Este es el contorno Voy a reducirlo un poco Aquí tenemos un Un extraño Será una máscara Que tiene la imagen Le damos a aceptar Y pasamos a edición de nodos Y Podemos editar esa parte Nos pasamos acá Y de esta manera Vamos Creando un Un archivo Ahí está Esto es para Redondearlos Más o menos Ahí así Listo Reducimos con la rueda del ratón Y ya tenemos Y ya tenemos Nuestra imagen De PDF Con contorno Recuerden Tecla más Para duplicar Ahí está Ahora Control I Para importar Ahora vamos a importar Una imagen De Ilustrador Doble clic Como un PDF Importar como editable Ahora vamos a aceptar Nos dice donde Queremos colocarlo Lo agrandamos Y Es un grupo Aquí Donde dice más Extendemos Bajamos esto Y nos dice que es un grupo Este grupo Está conformado Por varias curvas Ven Siendo un grupo Podemos Crearle el contorno Pulsando el Crear contorno Y Está tomando Referencia El fondo blanco Tiene un rectángulo Le damos cancelar Desagrupamos Control Shift U Pulsamos en una zona vacía Pulsamos en el Fondo blanco Lo eliminamos Seleccionamos todo Y lo agru Agrupamos de nuevo Con control Control G Y Ya es un grupo Listo Ahora si Volvemos a proceder A crearle un contorno Ahí está Ya tenemos el contorno Alrededor de la imagen Le damos a aceptar Listo Ahí tenemos Cómo creamos Contornos En offset Para troquear En imágenes JPEG PNG SVG En ilustrador En PDF Mejor dicho En ilustrador Ahora vamos a importar Otro tipo de imagen Control I Y Este es Un archivo SVG También Este ya lo Es como este Que también es SVG Vamos a darle Doble clic Ahí está Ah En este archivo Probablemente Creado en Inkscape Ya te Le había creado Un troquel De contorno Alrededor Pero en Este programa De Basic Cut No lo detecta Como Corte de contorno O troquel De hecho Lo imprimiría Aquí Generalmente Cuando imprimimos Se imprimen las imágenes Pero no los contornos Y aquí si se imprimiría Porque no es Una curva Del programa Así es que Desagrupamos Control Shift U Seleccionamos el troquel Lo borramos Y ahora si Agrupamos de vuelta Seleccionamos todo Control G Y le creamos el contorno Ahí está Con eso Aceptamos Y lo acomodamos Reducimos Para que quede dentro De El límite de impresión Del tabloide Y lo ajustamos Para que no se traslapen Los diferentes troqueles Bien Ahora hay que tener cuidado Porque No todos los archivos Ilustrador O encapsulados Se transfieren O incluso SVG Se transfieren Correctamente A este programa De Basic Cut Veamos Control I Aquí tenemos Un archivo SVG Le damos doble clic Y Vemos que aparece Extraño No No aparece Correctamente El archivo Aquí debería aparecer El texto Craftman Que está también En blanco Si lo está Pero está en blanco No se transfiere Correctamente Veamos Control I Para Traspasar otro Este es un archivo SVG También Doble clic Aquí Este archivo Es de una marca Brembo De frenos Pero vemos Que también No se transfiere Correctamente Las curvas O Los vectores En rojo Así es que Hay que tener En cuenta Eso A la hora De transferir Archivos O en sus programas Nativos Rendezalos bien Corregirlos O Hacer los ajustes Necesarios Para que se Transfieran Correctamente Muy bien Seleccionamos Este Tecla Más Duplicado Y Listo Ahí está Colapsemos Esto Ahora Metamos La página Todo Sin seleccionar Algo Tenemos Todo Este Tablón Ya con Imágenes Y Troquelles Ahora Vamos a Suponer Que vamos A enviar Esto A imprimir A una Impresora De terceros Lo Idóneo Sería Imprimirlo No Lo Idóneo Porque A veces Las Impresoras Caseranos Son Muy Buenas Para imprimir En Alta Resolución Se Diría Desde Aquí Pero Como En mi Caso Yo Mando Imprimir A Terceros Píxeles Por Pulgada Así Que Para ello Pulsamos Aquí Y Al no Haber Seleccionado Nada Sino Que Está Toda La Página Conformada Nos Aparece Solamente Esto Como Viable Corte De Contorno El Asistente Lo Pulsamos Y Listo Aquí Nos Aparece Nuestro Plotter Manual Y Hay Opciones De Local La Impresión Cuando Tenemos Una Impresora Local Para Imprimir En PDF Si Tenemos Un Programa De PDF Guardar Como Imagen O Guardar Como PDF Que Es En Mi Caso Le Damos El Nombre Del Archivo Le Vamos A Vemos Que Aquí Ya Tiene Las Marcas De Registro Incluidas En La Página Estas Para Que Procuro Que Queden Dentro Del Margen De Impresión Del Tabloide A Justo Aquí A Que Distancia Quedan Las Marcas De Registro Del Borde De La Imagen Del Tabloide Tanto Del Margen Izquierdo Margen Superior Derecho E Inferior Así Voy Definiendo Que Sobre Mi Trabajo Y Que A La Vez Queden Cubiertas Por El Área De Impresión Sobre El Tabloide Muy Bien Opciones De PDF Plantillas Cuando Hacemos Trabajos De Terceros En Otro Programa Es El Tamaño De Mi Tabloide 47 Y Medio Por 33 Muy Bien Así Que Le Voy Guardar PDF Me Da Un Nombre Se Precisamente El Tabloide Ya Impreso En PDF A 360 Por Pulgada Y Aquí Están Las Marcas De Registro Que Justo Alcanzan A Imprimirse Y Estas Son Las Que Tomo Como Referencia Para La Mirilla Láser O Para El Sensor O Manualmente Pongo Aquí La Punta De La Pluma Para Ir Definiendo El Plotter Que Tome Como Referencia Este Punto Para A Navaja Muy Bien Una Vez Hecho Esto Le Damos En Pulsar Hecho Y Me Pide Desea Crear Un Archivo De Corte Para La Impresión O Sea Una Vez Que Está La Impresión Y Tengamos El Archivo De Corte Le Decimos Que Si Y Abre El Asistente De Corte De Vinil Y Aquí Está El Formato O El Tabloide Con Los Diferentes Opciones Aquí Está La Medida Del Tabloide El Desajuste Del Offset De La Navaja Si Es Una Navaja 45 Grados 30 O 60 Grados O Si Vamos A usar La Pluma Para Cortar En Este Caso 45 Y Aquí Definimos La Presión De La Pluma O De La Navaja Y La Velocidad Con Que Recorrer A Para Los Cortes Una Vez Esto Le Tengamos El Archivo Impreso De Terceros Lo Traemos Lo Montamos En El Plotter Y Alineamos Con Las Marcas De Registro Y Utilizaremos Precisamente Este Archivo Que Se Llama Contour Cut Test O Corte De Contorno Del Archivo Test Le Damos Guardar Y Listo Ya Le Damos Hecho Y Si Queremos Guardar El Archivo Original Vamos A Acá En Archivo No Aquí Porque Es Mi Plantilla En Blanco Y Si Lo De Aquí Se Va A Agregar Esto Si No Acá Y Guardar Como Ahí Está Y Le Aquí Aquí Tenemos La Carpeta Y Test Aquí Tenemos Precisamente El Archivo Del Completo La Impresión En PDF Para Imprimir Y El Archivo De Corte Para Una Vez Que Tengamos El Trabajo Impreso Utilizaremos Este Le Damos Doble Clic Y Se Va Directamente Para Plotear Este Aquí Lo Tenemos Es El Último El Primero Y Ya Solamente Se Haría Falta Pulsar Aquí Cortar Ahora Y Nos Va A Pedir Que Coloquemos El Registro El Sensor O Manualmente Poner La Punta La Navaja Cerca Aquí Luego Siguiente Se Va A Pasar Acá Lo Alineamos Con Unas Flechas Que Aparecen Aquí De Las Flechas De Nuestro Teclado Vamos Alineando La Punta Para Que Se Aline Con Esta Con Esta Con Esta Finalmente Con Esta Última Y Ahora Si Podamos Pulsar Cortar Y Nos Va A Preguntar Si Con La Velocidad De Presión Indicada Y Le damos Que Si Y Empieza Ahora Si A Troquelar O A Cortar Por Todo Lo Que Es El Contorno Obsessed De Cada Una De Las Imágenes Bien Esta Es Por El Momento Es Todo